Tenemos un reto en común con todo el mundo, porque pronto vamos a estar más de 10 millones de personas en el planeta. Y tenemos que cambiar la manera como vivimos. Las Naciones Unidas hicieron ya los Goals y son 10 y 6 retas, metas muy específicas. Y cada quien puede preguntar en su vida o en su negocio, ¿qué hace él mismo para impactar, para mover estas metas que firmamos todos juntos? Adelante. ¿Qué tanta oportunidad tiene para hacer un desarrollo mucho más sustentable? Y nuestra empresa tiene la misión de hacer un impacto positivo en tres áreas. La economía, el ambiente y la comunidad social. Creemos que hasta la competencia usa más de esas tecnologías, porque creemos que todos van a ganar si más gente lo usa. Y si podemos sembrar semillas, allí crecen mucho árboles.